¡Para! 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 ¡Ay! ¡Rico! 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 ¡Oiga! ¡Potrito Santo! ¿Y esto no es un chujú que hay ahí? ¡Ja ja ja! ¡La gente se coge y... ¡Linchu se tira desde acá! ¡Báñada! ¡Ya! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Vamos a estar en dalos! ¡Vamos a escogidlo! ¡Báñada! ¡Denés Río! ¡Oiga! ¡Uiga! ¡Una cosa seria! ¡No! En el río ¿Qué crees que le va a bajar? ¡Oiga! 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 Voy a bañarme arriba Pero vamos juntos, ahora sigue levantando y dice que vaya a bañarse ¿Ves este señor para donde es que va? Y en toalla es para donde es que va ¡Franc! ¡Oiga! Miren este señor se salió ahí en toalla ¿Para donde era que él iba? ¿Cómo ha sido? ¿En Huacundo? ¡Si! ¡Ya salió! ¡Miren! ¡Váyanle a buscarlo ahí con la noche más! ¡Este es el propio río! ¡Aaah! ¡Claro! Y ese se estaba soñando en un río No sé a que vaya a bañarse a ese caño ¿Al caño? ¡Ahorita vente! ¡Oiga! 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 Traigan agua que se sube el calor Traigan roof que se sube el calor Traigan o sin huacundo que se sube el calor Traigan guaro que se sube el calor ¡Oiga! ¡Oiga! /. ¿Este es el tipo donde sea? ¿Quiere que está? El tipo es por allá por del puente ¿A que ahí va a buscar por allá por el puente? ¡Claro! ¡Claro! ¡Oiga Por Cristo Santo! Iderribu aquí se quiten la casa por Dios yo voy a bañarme de una vez oiga, si no paso por acá yo no descubro este río oiga, por Dios a ti me tiro mi bañito ahora Don Facundo va a bañar oiga, 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 oiga usted no va a tener un daño esto no es ningún río como usted lo cree oiga, por Cristo yo lo quiero hacer yo te da un río, por Dios oiga, por Dios hombre, esto está donde usted lo puede bañarse ahí ese es un caño oiga, por Dios yo pensé que era un río, por Dios oiga, por Dios bueno, 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 bueno yo no haya visto que usted en el pueblo ve el río así ve el río así oiga, pero por Dios no se ha vivido en el pueblo va a ver que el río es así los ríos tienen piedra, no se conjuntan de esa manera y el agua no se vea el agua como está en pesa si, está en pesa está en un río, hombre va a ver el agua así pero yo me iba a bañar que llevo tiempo que no baño acá en río y hablan de los servicios que yo gasto mucha agua allá en esa casa entonces yo me iba a bañar en el río es que usted gasta mucha agua pero tampoco, para que se venga a ti acá un caño pues que ya te dejó el agua ahí no, venga aquí ya va a tener el caño que hay una enfermedad de esa usted la resiste no, 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 no ya, ya, ya que yo sé que me equivoqué conmigo pero tú también conmigo le hicimos rico, le hicimos rico oye